hola el día de hoy me van a acompañar a empacar para canadá y siempre es un problema porque no sé qué empacar no sé quién empacar soy pésima empacando no me gusta me reuso me voy a las 3 de la mañana entonces tenemos que apurarnos porque siempre dijo todo a última hora todo a última hora y no está bien muchos se preguntan que yo a un internado que te dan que me esto llevar que dejo y pues hoy les voy a enseñar que usualmente me llevo estas dos maletas pero creo que esta vez me voy a llevar nada más está que está enorme y esta ya no me gusta no lo que siempre me llevo es lo de siempre ropa zapatos y cosas de limpieza personal y uso personal y de extra siempre me llevo bueno me tengo que llevar mi mochila para la escuela cuadernos de la escuela o los compra ya si no también bolsas que voy a usar cuando salgo necesito llevar qué cosa les digo siempre es un problema empacar conmigo no no se puede bueno vamos a abrir esta maqueta quiero ver la maqueta o sea me llega aquí o sea el meta está muy grande lo que siempre hago lo que hacía todos los años es llevarme la maleta que les había la otra maleta que les había enseñado y llenarla de snacks mexicanos me llevaba como cinco bolsas de takis chips fuego este año no creo que lo haga no compré se me olvidó y pues ya si yo es que soy un problema porque no he desempacado lo que me lleve a mi viaje de disney vean los blogs si no los han visto están en mi canal mi capa de de hogwarts y vean esta es mi maleta la acabo de comprar bueno me voy a llevar eso y necesito igual me compré esto mi gorra de el mirror de monstruos inc la voy a quedar así se ven ahí si te puedo lo que siempre hago es lanzar toda mi ropa del segundo piso darle abajo porque me da floje ir a bajar todas las escaleras la ropa está literal en todo el piso ala son buenas esto es lo que siempre hago porque no voy a ir bajando de una por una están de acuerdo no pues esto de esto te vas a llevar listo voy a ir creo que si estamos me está ayudando mi tía ahí está estamos enrollando la ropa para que quepa mejor en la maleta life hack háganla rollito y cabe mejor con esto qué creen la maleta grande o sea está hasta el tope me falta toda esta que es un buen es un buen no sé dónde me va a caber lo demás listo los zapatos necesito cosas de eso perdón necesito todo y cuando pensé que había terminado de elegir la ropa surprise shorty no se puede no empacar sin tener el uniforme puesto una dos ya acabé de elegir qué ropa me voy a llevar y qué ropa no me falta cosas de lo personal como champ champú lo voy a comprar perfumes perfumes bolsas plancha secadora no sé qué más es que tengo que tomar en cuenta que no es como que me vaya de vacaciones o sea me voy a vivir pero a ver qué necesito para vivir necesito comida que me lavan ropa este mi computadora mi teléfono cargadores y otras cositas creo que ya ya casi termino ya casi termino es que tengo mucha ropa creo ay corrusos también no encuentro mi mi traje de baño y eso está súper triste porque era mi favorito pero bueno ya llevamos como dos horas empacando son como las cuatro llevo tres horas llevo tres horas pero ya casi voy a acabar entonces me va a sobrar tiempo al final y eso está súper bien ya hacerlo todo de una vez y ya acabo ya avanzamos ya llenamos la primer maleta la grandota me falta varias cosas pero ya estamos por acabar la verdad ya queda poquito queda muy poquito toda mi familia está abajo y bajé con el uniforme y todos ¿por qué? ¿por qué traes el uniforme? tengo que ir a la escuela y yo no me gusta nada más se tiene que pagar con el uniforme si no, no cuenta y pues este es mi otro cambio de outfit una playera de pida calo y unos leggings para que porque esta ropa no me la voy a llevar ya toda la que me voy a llevar ya la empaqué y con estas fachas ahorita para comer y terminar y luego me cambio a mi otro outfit que voy a hacer para el aeropuerto y ya hoy no se duerme hoy no se duerme hoy se va en vivo estoy muy cansada o sea dormí súper poquito porque tengo insomnio y es un problema pero tengo que ah tengo que dormir ya se los modelé o sea me voy de aquí a las 3 de la mañana mi vuelo sale a las 5 entonces no voy a poder dormir literal no voy a poder dormir este y pues estoy cansada entonces si necesito dormir un poquito muy bien continuando con la empacada compré esta cosa maravillosa mande ok aquí me tengo que todos mis productos de bubble clean mask cosa para la cara scrunchies mi aparato ¿cuál les gusta más para joyería? esta ¿verdad? si yo pensé lo mismo vas a eliminar crema de pelo mi plancha de pelo un aceite para la cara mi exodorante mi perfume es maquillante eso esos son mis productos de uso personal que llevo al internado la verdad es que allá no nos dan nada no nos dan como shampoo y así o sea lo tenemos que comprar nosotras por eso ya lo voy a comprar una vez llegando a victoria con mi roomie siempre nos dividimos los gastos es como tú compras el shampoo yo compro el acondicionador tú el jabón de cuerpo y yo el jabón de manos o algo así ¿qué mimes de ser? ya todo vean esto lo hice yo puse canciones porque les interesaba creo que no les interesa y siente esto cuando estaba aburrida en cuarentena es hora de elegir bolsas y estas bolsas me las voy a llevar por si salimos a downtown o por si queremos ir a comer y pues ahí llevar mi bolsa mis cosas esta si me gustó bueno me la voy a llevar igual me la voy a llevar por si quiero salir a no sé a caminar ya tengo mi mi mochilita así como hola estoy entre estas dos esta que me encanta esta chiquita bonita o esta blanca son como tienen como el mismo espacio ahí está ahí está 100% gente necesito prueba de COVID para entrar a Canadá y no sabemos si van a estar abiertos a las 3 de la mañana que es mi vuelo y ya no se olvido entonces ahorita que son las 7 vamos a ir al aeropuerto vamos a tomarme la prueba de COVID vamos a regresar y voy a seguir empacando que loco ahorita me voy a ir así se me olvidó necesito IV vamos vamos corre corre que necesito terminar de empacar buena esa que se nos olvidó una prueba de COVID vamos vamos señor 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 No saben qué problema hubo, ok. Básicamente necesito prueba de COVID para entrar a Canadá, pero como se nos fue no sabíamos que necesitábamos no la de antígenos sino la otra y la otra está como en 24 horas y oye que ya no me voy a ir, ya me quedé aquí, pero encontramos este lugarcito donde lo hacen de que en 9 horas, o sea a las 6 cuando es mi vuelo, entonces recen por mí que me dejen pasar porque si no me quedo aquí en México hasta como otro día, pero bueno estamos aquí y me van a hacer la prueba otra vez. Qué nerviosa. Me mencionaré la puerta para. Ah, la otra. Ah, la otra. Ah, la otra. ¿Los dos? Ah, ok. Ah, la otra. Ah, la otra. No, se me sentí aquí. Ok. Ya pudimos Y ya vamos de regreso a la casa Para terminar de empacar Ya acabé de empacar Nada más faltan las últimas cosas Como compu Y maquillaje Que me voy a retocar al ratito Son las 10 ahorita Me voy a meter a bañar Y como mi pelo está largísimo Me lo voy a cortar Y ya va a ser como el makeover Para el aeropuerto No pude terminar No acabé de grabar Cuando acabé las maletas Pero ahí están Las acabamos Y ahorita ya Estábamos en el aeropuerto Y vamos a la sala Porque ya nos vamos También son las 3 de la mañana Me dormí por media hora Y estoy así con las ojeras Así Pero Todo bien Sobreviviendo Bueno Para Que me acompañen Mi recorrido En el aeropuerto a Canadá Es el siguiente video Entonces Espérenos Los amo Aisma Un saludo Un saludo Un saludo